Con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, el ministro Tic Diego Molano Vega y el de vivienda Germán Vargas Lleras, se firmó la alianza para que las 100.000 viviendas que el Gobierno Nacional entregará de forma gratuita tengan acometidas para la conexión a Internet. Este convenio lo que hace es garantizar que las 100.000 casas que se están comenzando a construir para los más pobres de los pobres, las 100.000 casas gratis, tengan en cada casa la posibilidad de usar las tecnologías que está promoviendo el Gobierno a través del Ministerio de las TICS. Los beneficiados contarán con Internet como una poderosa herramienta para generar oportunidades económicas de empleo y de disminución de la pobreza. Este es un esquema realmente novedoso en la forma de incentivar a los operadores a invertir en estratos bajos. Y estos subsidios que han sido diseñados por el Ministerio de TICS no están únicamente destinados a estas 100.000 casas, están destinados a un millón de hogares. Tienen prioridad a los 100.000 del Ministro Vargas Lleras, pero vamos muchísimo más allá. Un millón de hogares con Internet subsidiado.